Hola que tal, yo soy Salvador Ladaga, yo soy Vincent Vega y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 152 de Extended V, que de acuerdo a YouTube tiene dos meses que no hacíamos programa amigo, aquí estamos, nada más, nada más, recuerden que este programa se transmitía de manera semanal, pero 2013 ha sido verdaderamente exigente para nosotros dos, y pues bueno, estamos aquí para hacer un programa más de muchas cosas que no hemos hablado, recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorlad, y me pueden seguir en iVilce en guión bajo vega, y recuerden que tenemos una cuenta oficial de Twitter de este programa para que nos escriban, nos hagan comentarios, Cucho se quiere comer mi cable, Cucho sigue aquí, Cucho, esta cuenta oficial de Twitter es arroba Extended V, Sí, también este, tenemos un correo a su disposición, es podcast arroba ladaga punto com, yo ya ni me acordaba de ese correo wey, y nuestra página, la página, la página, punto ladaga punto com, y pues nada, ya estamos aquí de nuevo después de verdaderamente dos meses, creo que este ha sido de los periodos más largos que hemos dejado de hacer programa, estando oficialmente haciendo un programa, y pues nada, la cosa es que no tenemos intención de dejarlo de hacer, Lo malo es que es el segundo hueco de dos meses casi en el año, en el año, sí, no, no, 2013 ha sido devastador, pero una de las cosas que verdaderamente wey, tengo que agradecer a toda la gente que nos sigue y que nos ha seguido durante todos estos años, Cucho, me estás poniendo nervioso mano, tiene el cable en la mano, Cucho, ya, este, a todos los que nos han estado siguiendo durante años y años y años, no, ahí está bien, ahí está bien, déjalo que se quede ahí en su tapetito, Hay que se divierte, sí, lo que pasa es que estaba en el tapete y en el cable, bueno, ya, ya, ya va con tu mochila, ya, no hay, no hay pedo, este, Gracias, qué lindo, ¿qué está diciendo wey? Se me fue, Cucho, me dijiste, agradecerle a todos, a todos, a todos, a Zekito, wey, es, es rarísimo, Zekito, pinche culero, seguidores, fieles, seguidores, fieles, Zekito, servidumbre, wey, que nos ve, no, 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 a todos los fanáticos, muchas gracias que han estado con nosotros, Y en verdad, eh, nos han, nos han aguantado mucho, sí, wey, no mames, bueno, de entrada, pues, quiero agradecer a... Hay gente que cada, cada semana nos pregunta, sí, bueno, arroba, bueno, a Humberto Vásquez, que cada semana me pregunta si vamos a hacer programa, a, arroba, este, Clulili, que también, pues, está todas las semanas preguntándonos, todas, semana, semana, así de wey, ya van a hacer programa, ya van a hacer programa, este... Mike, K-D-N-A, así es, tenemos también ahí a un seguidor que no tengo idea quién sea, pero, arroba, I-D-V-I-V-I-S-A, en Twitter, que, pues, también nos ha preguntado, semana a semana, si vamos a hacer programa, a, otro... A S-I-U-L-711, arroba, S-I-U-L-711, en Twitter, también, gracias por estarnos aguantando, a, arroba, eh, bueno, a Mike, D-N-A, ya lo dijiste, a Snaker Security, también, este, arroba, Snaker Security, eh, eh, pues, nada, gracias por preguntarnos que cuando íbamos a hacer programa, este, a Rafa Reed, wey, no, no, nada más le mando saludos a su cuenta de Twitter, le mando un gran abrazo, este, he estado conversando con él, y nos pidió que le mandáramos saludos la próxima vez que hiciéramos programa, saludos hasta donde andes, wey, porque sabemos que... Saludo. Sabemos que este 2013 ha sido igual de desmadre para ti que para nosotros, el otro día creo que no se había bajado de un avión en no sé cuántas horas, y, pues, nada, un saludo hasta donde estés, bro, a ver cuándo vienes a echarte una chela con nosotros, y, pues, nada, este, de verdad, gracias a todos ustedes que a mí se me hace increíble que después de tantos años y tanto, eh, parloteo por parte tú y mío, este, sigan ahí pendientes de si hacemos o no hacemos un programa, y lo que siempre ha sido increíble para mí, que estén interesados en saber si opinamos algo acerca de algo, que, este, pues, nada, tenemos muchas opiniones al respecto de las cosas sobresalientes que han pasado en estos últimos dos meses, y, pues, nada, amigo, me gustaría proponer ahí un par de temas, pero creo que es indispensable que empecemos con algo que, que, que la misma gente nos dijo así de, no mames, no van a hacer programa por el World Wide Developers Conference, este, y, pues, me gustaría que platicáramos rápido, güey, porque es, 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 creo que podríamos hacer un programa entero de World Wide Developers Conference, pero, pues, vamos a retomar, ¿no?, este, una conferencia que siento que, 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 que para todos los que estamos con Apple desde hace mucho tiempo, es, eh, verdaderamente, eh, como te diré, revive el espíritu de Apple, eh, también durante estos dos meses, la última vez que yo hice un programa de Extended Vía, si ustedes era yo, usuario de Android, en un muy buen teléfono de Android, en el Nexus 4, el oficial de Android, y después de cinco meses de ser usuario de, de Android en, en este Nexus, regresé a iPhone, güey, y, y, que te puedo decir, o sea, simplemente regresé, pero fíjate que estoy orgulloso, estoy muy orgulloso de haber, eh, estado en Android cinco meses, este, que aguante, no, la verdad, güey, es que siempre he criticado a la gente, siempre he criticado, siempre he criticado a la gente que critica a Apple cuando es así de, güey, o sea, ok, te caga Apple, ya, pero no tienes una crítica objetiva porque nunca has tenido un pinche iPhone, ¿no? Ay, pero es que yo tengo un iPad, y está de la verga, y, es que todo es súper controlado, y no te dejan hacer cosas como en Android, y es un sistema súper cerrado, y todo, y la verdad es que creo que, o sea, lo admito, güey, o sea, porque, sí lo quiero admitir, Android está muy chido, o sea, Android es un sistema, eh, súper abierto, es un sistema que se siente más poderoso que iOS, que se siente más flexible que iOS, que, que se siente mucho más, con mucha más diversidad que iOS, sobre todo libre, eh, y, y, y cubre una vertiente de usuarios gigantesca, güey, o sea, lo platicamos algún día, el, el pedo, el pedo, o sea, el punto más chingón de Android, al mismo tiempo es su maldición, güey, o sea, el hecho de que sea un sistema operativo tan abierto que puede ser desde, desde un teléfono celular de 10 pesos que compras en la gallinita de la farmacia, este, hasta el pinche S, Galaxy S4, o Nexus 4, o todos los teléfonos sofisticados de, de Android, entonces, toda esa gama hace que el sistema operativo tenga que ser muy sofisticado, este, pero, pero, de, de hecho, ahí vienen también, o sea, como dices, parte de su cruz, por ejemplo, en este tiempo que no hemos hecho programa, pues ya, ya empezaron a salir los nuevos teléfonos con, con Firefox, Firefox OS, Ah, güey, yo, yo lo sé, güey, pero hay, hay algo que comentaba el CEO de Firefox, tiene razón, güey, o sea, el problema con Android es que el mismo sistema hace que no funcione para teléfonos baratos, güey, entonces, si lo quieres meter en un teléfono barato de baja, de baja capacidad, güey, pues tienes que regresar a la versión 2.3, güey, y por eso, el Android más popular en el mercado sigue siendo el 2.3, porque es un sistema que ya se volvió demasiado pesado, para teléfonos baratos. No estoy de acuerdo, güey, la neta, siento que hasta estamos perdiendo tiempo hablando de esa madre, o sea, está Android, iOS, o sea, nada más por la cantidad de usuarios, güey, Android, iOS, Windows Phone, insignificancia total, güey, de la cual no tenemos ni que perder el tiempo de hablar, o sea, verdaderamente se me hizo un, ejercicio de ego, que este cabrón saliera y dijera, ya llegamos, güey, ya llegamos a esta pinche fiesta tarde, un poquito tarde, pero ya llegamos y somos los hipsters, este, cool, que van a ser el alma de la fiesta, güey, a nadie le importa, cabrón, o sea, a nadie le importa que haya llegado Firefox, neta, o todavía se... Teléfonos baratos, güey, todavía se me quedan... Teléfonos Alcatel, teléfonos HTC... Cabrón, está Ubuntu, güey, está Ubuntu y está Android, porque la neta, Android sí puede correr en un teléfono barato. Pero en versión antigua, güey. Sí, cabrón, al final, el único sistema operativo, y es parte también por lo que me regreso a Apple, el único sistema operativo que tiene más del 80% de los usuarios actualizados a la última versión, es iOS. Android tiene creo que el 35% o el 30% de los usuarios en la última versión. Ubuntu, todo lo demás, güey, la verdad, o sea, todo lo demás es insignificante. A mí me agrada mucho el... Que bueno, aparte está basado en webOS, el viejo sistema de PAN, OES, que se volvió open source, después de que HP... Seguimos hablando de Firefox, ¿sí? No, deja de hablar de Firefox, güey, o sea, es una mamada, güey, o sea, no perdamos tiempo, güey. A lo que voy a decir, me gusta mucho esta dinámica que hay actualmente de la discusión entre los usuarios de Android y los usuarios de iOS, porque, ¿sabes qué, güey? No sé si lo sientas tú así, güey, pero la guerra regresó, cabrón. O sea, toda esta guerra... ¿Algo es cierto? ¿Revivió la guerra? No, 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 no. Yo más bien siento que la guerra regresó, güey, como que nunca aprendemos, los seres humanos no aprendemos de la historia, güey. O sea, la guerra con la que tú y yo crecimos era Windows contra Apple, ¿no? Y de repente Apple, pero te estoy hablando antes del regreso de Steve Jobs, güey, antes de muchas cosas. Apple en Estados Unidos fue la computadora para todos, güey. Y de hecho ese era su eslogan, The Computer for the Rest of Us, o sea, la computadora para el resto de nosotros. Y ¿sabes qué, güey? Era la computadora que podía usar, ¿quién crees, güey? Hasta tu mamá, cabrón, ¿ok? Y ahorita estamos en un momento en el que Apple vuelve, gracias a Dios, a ser de nicho. O sea, lo usa todo el mundo. iPhone es el teléfono que... No lo digo de manera peyorativa, güey, pero... iPhone es el teléfono que hasta tu mamá puede utilizar. Por lo fácil y por lo controlado y por el estándar de calidad que manejan, ¿de acuerdo? Mi abuelito de 87 años... ¿Puede usar un iPhone? No, le regalaron un iPad. Por eso. Tiene 5 meses y es la persona más feliz con su iPad. Ok, entonces estamos regresando al Apple de 1981, 1982, güey, y al Microsoft de los 90, o sea, obviamente no es Microsoft, ahora es Google, pero a mí me gusta mucho porque la guerra regresó, güey. Ahora ya no es qué PC tienes, no es Mac contra Windows, ahora es qué sistema operativo móvil ocupas, iOS o Android. Y la verdad es que las bondades de iOS vuelven a ser la identidad de Apple de nuevo, güey, porque ahora que fui usuario de Android me doy cuenta que verdaderamente Android es tan abierto, güey, es tan libre, es tan vasto, que efectivamente puedes hacer lo que quieras. La pregunta es, ¿necesitas hacerle algo al teléfono? Te voy a decir algo, güey, como en Windows. No, o sea, como en Windows, güey. O sea, a mí por eso me tiene tan emocionado esta batalla entre Android y iOS porque siento que regresamos a esa guerra, güey. Al final, no voy a discutir con el universo Godínez, güey. Android y todos los teléfonos que hay para Android, los chingones, los que les gustan, señores Godínez, o sea, los Galaxy, los Nexus, los HTC, todos esos teléfonos chingones de Android están muy chingones, güey. Qué bueno, cómprenselos. Android tiene una gama, los LG están chingones, güey, Android tiene una gama tan cabrona que satisface muchas necesidades y muchos perfiles de usuarios. Voy a mencionar algunos a continuación. El Godínez Engineer, el Godínez Contadors, el Godínez Administrator, el Godínez de todo tipo, el Godínez Financiero. Realmente Android cubre muchos perfiles, güey. Entonces, güey, la neta, la neta, me siento ahora un poquito con más autoridad de criticarlo porque estuve ahí. Está bien chingón, güey, pero hay cosas que al final, ¿te acuerdas de aquel comercial bíblico de Apple de un señor que estaba tratando de hacer una presentación en PowerPoint en una conferencia? Y se le trababa la presentación y dice, oh, denme un segundo, solo tengo que presionar control Z, y le empezaban a gritar del público, ¿no? Eh, salte y vuelve a entrar. Y, sí, sí, y le he gritado a otra persona, este, presiona control, shift, R. Sí, 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 y otra persona, cómprate, bla, 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 y de repente alguien le gritaba desde atrás, cómprate una Mac, ¿no? Y ahí se terminaba el comercial y era, Apple o Mac, simplemente funciona, güey. Y ahora con iOS creo que está pasando lo mismo. Yo decidí, o sea, se van a cagar de la risa, yo sé que todos los godines engineers me van a odiar, güey, pero una de las razones por las que regresé a Apple, un día estaba en mi sofisticadísimo Nexus 4, porque está bien cabrón y bien sofisticado, güey, y me llega un mensaje por Facebook Messenger de Betty, con una maravilla de la civilización moderna, cabrón. Me llega un mensaje por Facebook Messenger con un gatito jugando con una bola de estambre. Y dije, puta madre, ¿cómo me mandó ese gatito con una bola de estambre? Betty, ¿cómo lo hiciste? Ah, no sé, simplemente actualicé la aplicación de Facebook y te lo mandé. Ah, entonces debe de ser exactamente lo mismo en Android. No, güey, obviamente haces lo que hacen todos los godines, ¿no? Este, querido Google, ¿cómo le hago para mandar gatitos con una bola de estambre por Facebook App en Android? ¿No? Y lo que me caga de la comunidad de Android, güey, es ese sentido troll, que ya sabes, acá el superior intelectual, güey, el ingeniero genio, así que todos somos basura a comparación de él. Ah, los pinches millonarios estúpidos que utilizan iPhone no saben que en Android también se puede. Lo único que tienes que hacer, estúpidos, lo único que tienes que hacer es programar estas 16 líneas de código, compilar el kernel, meterte al no sé qué para hacerle creer a tu teléfono que no es un Nexus o no es un Galaxy, sino que es realmente un HTC One, compilarlo de nuevo, este, utilizarlo en modo consola y poner estos cuatro comandos de Unix y con eso, así de sencillo, güey, ya puedes mandar un pinche gatito jugando con una bola de estambre. ¡A la ver! Y el godines dos horas después lo logró. ¡Lo logró, güey! Hoy, soy un superior intelectual. Solamente los idiotas pagarían 200 dólares más por un teléfono para poder mandar. ¡Güey, los pago! O sea, perdón, güey, los pago. O sea, lo que quiero es, lo que quiero es prender mi teléfono y mandar un gatito jugando con una bola de estambre. ¡A la ver! O sea, y eso es lo que la gente creo que no entiende, güey, y creo que esa es la parte. El uso de memoria, güey, o sea, verdaderamente el hecho de que los developers tengan que estar desarrollando aplicaciones para tantos sabores de Android, hace que las aplicaciones no tengan un control de calidad real, güey. La aplicación de Facebook para Android es una porquería, güey. La aplicación de Twitter para Android es una porquería, cabrón. La aplicación de Instagram para Android es una porquería. ¿Y sabes qué, güey? En esta madre funcionan... Bueno, simplemente funcionan, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo. Toda la crítica que teníamos, la razón por la cual me cambié a Android, además de probarlo, además de saber de qué se trataba, fue porque ya estaba aburrido de iOS, le hacía falta un cambio, le hacía falta verse fresco, ¿y qué hizo Apple? Pues, en este Worldwide Developers Conference, nos presentan este nuevo diseño de iOS. Realmente, creo, tenía mucho tiempo que no veíamos a la gente en un evento de Apple levantarse y aplaudir. Y después de que muestran el video... Espérame, güey, o sea, Steve Jobs 2007 presenta el iPhone, ovación de pie. Corte a 2013, Jonathan Yves sale en un video, porque tiene pánico hablar en público, Jonathan Yves sale en un video presentando su trabajo con iOS 7, ovación de pie, güey. O sea, así de sencillo, güey. No había existido una ovación de pie en un keynote de Apple, desde que Steve Jobs presentara el iPhone por primera vez en el 2007. Lo primero que hizo Apple fue hacerse de todo el esquimorfismo, o sea, todos estos aplicaciones que se tienen que ver como una agenda real, que se tienen que ver como un calendario real, así, todo se fue a la goma. El día de hoy aprendieron una nueva palabra, esquimorfismo. No, tienes razón, güey, o sea, realmente esa es la parte... De hecho, buena parte de la salida de Scott Forrestal, que era el anterior encargado del desarrollo de iOS, vino por esto, güey. Además de que le cagaba la madre a Jonathan Yves, güey, o sea, fue un movimiento estratégico así de, güey, ya se murió el único que te protegía. Scott Forrestal, bienvenido a botadero, población, tú. Este, se notó muy cabrón, güey. Pero, güey, yo creo que el Kill Out tiene varios momentos épicos, güey, o sea, el momento en el que se paran todos a aplaudir de pie cuando Jonathan Yves presenta en este video el iOS 7.0. Pero un momento en el que a mí, de verdad, casi se me sale la lágrima, güey, Phil Schiller presenta... Ah, pero ese es otro producto, güey. Ese es otro producto, güey. Bueno, llega a ese, llega a ese punto, llega a ese punto. Entonces, nos presenta este Jonathan Yves, este nuevo rediseño, así totalmente rediseñado el sistema, donde lo que él busca es algo simple. O sea, un interfaz que sea totalmente minimalista. Realmente vemos interfaces muy, muy limpias, o sea, pantallas prácticamente blancas con un texto azul. Le redujeron el tamaño de la fuente, cambiaron la fuente. Ahora están usando el Betica y una fuente muy delgada, muy estilizada. Ojo, yo sé que todos los godines engineers van a empezar a chingar ahorita de... Pero eso ya lo hacía Android desde hace cinco versiones. Sí, 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 sí. Y es más, no nada más Android, güey. O sea, muchas compañías de dispositivos móviles, muchos sabores de Android y de otros sistemas operativos móviles, ya estaban en el Betica, güey. Inclusive, todo lo que tiene que ver con el ecosistema Google, todo lo que es Google Apps, Google Plus, todo está en el Betica por una simple y sencilla razón. Desde hace mucho tiempo, la tendencia de diseño gráfico se ha ido hacia lo fashion, güey. Y lo fashion está clavadísimo en el Betica desde hace miles de años. Entonces, bueno, desde hace muchos años. El Betica es la fuente fashion, la fuente de moda, que no va a pasar de moda. Es la fuente más elegante, más clara para su lectura. Hay un documental completo que les recomiendo mucho. Búsquenlo en este... ¿Cómo se llama el competidor de...? Bueno, no la competencia, el otro canal de videos que no es este... ¿Vimeo? Vimeo. Búsquenlo en Vimeo. Este, se llama el documental justamente el Betica. Este, búsquenlo. Es un documental tipo Objectified. Muy bien hecho el documental que habla sobre el Betica, güey. Y está bien chingón. Y van a entender mucho de por qué toda la tendencia de que en todos lados leamos con el Betica es una tendencia. Y es una tendencia chingona, güey. Porque al final es... O sea, el Betica es una fuente que ayuda a que la interfase de usuario sea mucho más entendible, ¿no? Entonces, pues sí, ahora hay el Betica. Ok, en Android ya estaba, pero hacía falta en iOS. Pues ya está en iOS también, güey. También se rediseñaron todos los íconos. Que algunos les quedaron de la verga, güey. Híjole, sí. Mira, ahí es como puntos muy encontrados, ¿eh? O sea, he platicado con diseñadores que dicen... No, bueno, esto es increíble. Lo llevaron a la mínima expresión. Es una maravilla. Y he platicado con otros que dicen... Híjole, si yo hubiera presentado esto en mi primer semestre de la carrera, me hubieran dicho que ahí iba y que, pues, le echara gamitas. Y hay gente que te dice, no, bueno, lo amo. Y hay gente que te dice, oye, en funcionalidad está increíble. Sí. Pero ojalá y un día se pongan a acabar la parte de diseño porque, la verdad... Yo creo que el único ícono que sí les faltó, güey, fue Safari. Safari. Y fuera de ese, todos los demás a mí me gustan. ¿Sabes qué momento del video de la presentación de iOS me parece muy afortunado, güey? Este momento donde te enseñan el calendar y empiezan a salir de todos lados las medidas y los cortes y las distribuciones de masas entre la fuente y entre los espacios, de las líneas, del calendario. O sea, verdaderamente te das cuenta del detalle y la pasión que le pusieron al diseño del sistema operativo. Que tiene mucho que ver con el detalle del diseño de producto de Apple, güey. Y de hecho, pues bueno, ese fue uno de los ejes centrales en el keynote de esta ocasión. Designed by Apple in California. Sí, de hecho es como una nueva campaña que van a... No, que ya la lanzaron, güey. No, que van a seguir. O sea, la presentaron en este keynote. De hecho, desde el video inicial terminaba con esta frase. Y después, más adelante en el keynote, presentaron este video. Que el video inicial también es una maldita maravilla, güey. El video inicial estuvo increíble. El video inicial dijo todo lo que se tenía que decir sobre la guerra entre todos contra Apple, güey. A ver, tranquilos, güey. O sea, si no te tomas el tiempo para hacer las cosas bien, a pesar de que todos los demás te estén presionando, además de que tus acciones estén a la baja. Pero eso no importa. Lo que importa es cuál es el origen de Apple, güey. ¿No? Y el origen de Apple es que cuando toda la industria, una industria que ellos crearon, güey, porque si no existiera el iPhone, no existiría ninguna de sus pendejadas de qué. Es que cuando le hago así, güey, el teléfono sabe que no lo estoy viendo y por eso se apaga solo. Puta, güey, qué útil. ¿No? Qué función, cómo hemos podido vivir sin eso, güey. Bueno, si no fuera gracias a Apple, güey, no tendrían ninguno de esos pinches teléfonos en sus manos. Apple creó una industria. Y esa industria los está empujando y los está señalando. Cuando parece que ya todo está inventado, ¿por qué no te tomas un minuto y ves que todavía queda un mundo por descubrir? O sea, esa parte fue así de... No, no, no. Hay una frase, güey, que es cuando diversidad se convierte en abundancia y la abundancia hace que se derrame esa madre y con tanta abundancia te pierdes, ¿no? Entonces, pues mira, son ideologías diferentes. Yo ya me cansé, güey, porque realmente no voy a... O sea, hay gente a la cual no va a entender. Es más, no tiene por qué entenderlo, güey, porque no es un mercado. O sea, esas personas están buscando otra experiencia de producto, güey. Yo dejé el Nexus ahí en... Dejé el Nexus ahí en la oficina como un pizapapel. Y después pasó una persona ahí de esa y me dijo, oye, te lo compro. Órale, güey, ya me compró el Nexus. Y me lo encontré una semana después y así de... Güey, está verguísimo, güey, es el mejor teléfono que he visto en la historia. Ah, sí, está muy bueno, ¿no? Oye, si te deshiciste de este teléfono, pues fue porque seguramente te cambiaste a una pinche tecnología extraterrestre. Ya sé, güey, te compraste el S4. Y yo, sí, algo parecido. Ya no quise entrar en detalle. O sea, es que hay gente a la que le encanta, güey. Y, ¿sabes qué, cabrón? Están en todo su derecho y, pues qué bueno, güey. Y ya. O sea, a mí lo que me gusta es que al final los que estamos ganando somos los consumidores porque están estas opciones, porque Apple, a pesar de que es mainstream... O sea, es que esto solamente lo pudo haber hecho Apple, güey. A pesar de que hoy en día es mainstream, se está volviendo a convertir mainstream de nicho. Y a mí me gusta, me gusta mucho cada vez que sale Google a decir... Ya rebasamos. ¿Se acuerdan que hace una semana éramos putimil usuarios de Android? Ahora somos dos putimiles de usuarios de Android, ¿no? Me gusta. Siento que me gusta que otra vez la mayoría no sea Apple. Me gusta que otra vez es como cuando salía Bill Gates y decía... Somos... Windows tiene... El 98% de las computadoras es Windows. Windows tiene el 98% de las computadoras. Y Apple así de... Nosotras tenemos el 1%. Güey, ¿qué chingón era cuando... ¿Qué chingón era cuando Apple tenía el 1% del mercado en sistemas operativos de computadoras? ¿Qué chingón era, güey? Y de repente esta madre tuvo el 80% de penetración de dispositivos móviles, ¿no? Y la verdad a mí me aburrió. Dije, puta, otra vez iPhone, güey. Lo único que hicieron con el iPhone 5 fue aumentarle la pantalla. Es una mamada, güey. Este... Y todo, ¿no? Y ¿sabes qué me pasó? Que de repente voy a la tienda, recibo mi cajita de iPhone 5 y la abrí. Pero eso es que esas son las cosas que no puedes hacer que entienda a una persona que no le gusta a Apple, güey. Llegué a la casa, le quité el celofán a la cajita y empecé a percibir un olor así familiar, güey. Abrí la caja, ya sabes, despacito, el grosor del cartón, la textura del cartón, la manera en como se desliza que mis huevos, güey. Ningún Galaxy, ningún Nexus ni nada, el empaque es así, cabrón. Abres la caja, güey, y ese olor para mí fue así como de... Bienvenido a casa, pendejo. Saqué el teléfono, le quité cuidadosamente la mica que protege el cristal y ese peso específico de la mica protectora del cristal, que hay un ingeniero en Apple detrás de eso, no sé si lo sabían, pero hay un departamento que se llama Ingeniería de Empaquetado en Apple, que son más de 30 ingenieros, viendo cuál va a ser la experiencia del empaque, güey. Las texturas de los cartones, los plásticos, los celofanes, el olor de un paquete nuevo de Apple, todo eso está diseñado, güey, by Apple in California. ¿Qué otra cosa diseñaron, güey? ¿Qué otra cosa diseñaron? Hablando de software, presentaron también Mavericks, la nueva versión. Bueno, la broma estuvo buena, la broma del Sea Lion. Ya se acabaron los gatos, güey. Ya se acabaron los gatos. Así es. Este, ya nada nos quedaba el Sea Lion y, pues, prefirieron mejor. La foca estuvo carabichis. ¿Tú qué? Es que este keynote, güey, fue volver... A las raíces. A las raíces. ¿Sabes qué? Es el primer keynote. Un keynote divertido. ¿Sabes qué pasa? Fue el primer keynote desde la muerte de Steve Jobs. También como que ya se rompió el hielo de, ok, güey, ya no está Steve Jobs con nosotros, lo extrañamos, pero vean las chingonerías que seguimos haciendo. Y vamos a divertirnos. ¿Cómo se llama este güey, el que estuvo presentando justamente Mavericks y iOS? No me acuerdo, él es el que se quedó en cargo de toda la oficina de desarrollo. Ahorita te digo su nombre, pero... Entonces, bueno, lo presenta, ahora va a usar nombres de lugares, el primer lugar que... No, 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 nombres de lugares en California, así. Sí, solo en California. Solo en California. Este... Que, por cierto, estuve leyendo un artículo donde decían, nada pendejos, güey, hay alrededor de 140 lugares diferentes significativos de California, güey. Entonces, prácticamente con esto lo que están haciendo es ya, güey, perpetuidad, güey, o sea, podemos nombrar todos los lugares que querramos de California y no nos vamos... Tenemos 140 años. 140 opciones, güey. De actualizaciones de su operativo. Así es. Este... Bueno, síguela, amigo, en lo que descubro el nombre de este cabrón, güey. Este... El primero se va a llamar Mavericks, por una playa donde hay una... Es muy famosa para el surfing, por el tamaño de las olas. Esta versión de Mavericks realmente sigue buscando, pues, estabilizar... Bueno, yo creo que ya está más que estable. Más bien es empezar a hacer ya un improvement de OS X. Creo que desde Lion ya se siente un sistema muy, muy sólido. Muta Lion fue increíble la actualización. Güey, este programa me agarra a tan solo dos días de que me vi en la penosa necesidad de formatear mi máquina. Porque tuve un pequeño accidente, güey. Este... Estaba en una sala de juntas. Agarré la máquina. Me moví. Y está... Haz de cuenta que separé la laptop más o menos... Pues no sé, güey. Como... Pues unos 40 centímetros de la mesa. Se me resbala la laptop. No se madreó. O sea, no se golpeó. Pero cayó así, güey. Cayó en seco 40 centímetros. Se apagó. La quise prender y así de... Ni madre, güey. Le puse el escaneo. Me puso tu... ¿Cómo se llama? Tu sector de arranque se dañó. Así, pinche letrero. Así de... Tu sector de arranque se dañó. Formatea. E instala de cero. Y tráete tu respaldo, ¿no? ¿Ok? Entonces, formatee, instalee, todo. Bendita nube, güey. En dos horas ya estaba funcionando todo. Pero... Este... Fue cuando dije, puta... Acuérdate de cuando valías madre en Windows 98 o en... O cuando valías madre en Windows XP. O sea, formatear tu máquina era un ritual de un día, güey. Para volver a estar con el sistema operativo andando. Hasta más, güey. Hasta más, güey. Porque te ibas a instalar... Ay, y también me faltó esto. O sea, también estabas un mes completando todo lo que tenías. Yo en dos horas ya estaba todo andando, güey. Todos los respaldos, todo activo. Y te das cuenta verdaderamente de la... De la... De la estabilidad que ha alcanzado... Apple con sus sistemas operativos, ¿no? Sí, no. La verdad creo que ya está muy bien el sistema operativo. Ya lo que están apostando son mejoras. Mejoras significativas. Sobre todo para el uso de dos displays. O sea... Bueno, hasta cuatro displays con... Es que imagínate. O sea, cuando tú llegabas y decías que quiero un segundo. Display. Diciendo, oye, es que eso es un gasto innecesario. Y hoy en día... Pues todo el mundo trabaja con dos displays. Y es la mejor manera de trabajar. Entonces imagínate. Ya le puedes sumar hasta seis dispositivos... Ajá. Y aparte, toda la industria apenas está haciendo como que el cambio a Thunderbolt. Y de repente, Apple de... Bueno, pues nosotros diseñamos junto con Intel Thunderbolt 1. Pues tenemos el gusto de denunciarles un año después que ya tenemos Thunderbolt 2. Y... O sea, rompe todas las expectativas en velocidades de transferencia. Pueden tener seis dispositivos conectados en serie. Entonces, ya... Todo el manejo de displays está increíble lo que hicieron. Todo esto que está desarrollándose para iOS, todas estas mejoras, deshacerse de todo el esquimorfismo. Pues también lo están implementando, lo están llevando al lado de Mac. De hecho, creo que les ha funcionado muy bien esta estrategia. He conocido demasiadas personas que se enamoran de sus dispositivos iOS y se compran una Mac. Entonces, el que tengas un ambiente familiar les ha funcionado muy bien. ¿Qué más lo están agregando? Lo están agregando ahí como pequeñas mejoras. Yo creo que esta mejora al rato va a estar en todos lados. Esta parte de los tags para los archivos... Vuelven a marcar tendencia, güey. De cosas funcionales que la industria dice... Así como... Híjole, güey. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de esto? ¿Cómo no lo habíamos hecho? Finder va a tener tabs. Eso creo que no es así como una gran novedad. Pero lo que me gustó mucho fue la parte de Finder. Ahora te permite taggear tus archivos. Entonces, tú puedes hacer búsquedas, puedes colocar tus tags. Todo conectado a la nube. O sea, cada vez su implementación de la nube es mejor. Creo que Windows está muy rezagado en la parte de la nube. Realmente su competidor directo para la parte de la nube es Google. Y creo que van muy bien. En cuestiones de software presentaron también el nuevo beta de iWork. O sea, cuando todo el mundo esperaba un iWork nuevo, dicen no. O sea, no tenemos un iWork nuevo, tenemos iWork Cloud, que funciona en cualquier computadora, en cualquier navegador, incluso en Windows. Este, incluso en Internet Explorer. Entonces, de hecho ya está en beta. Y es una beta que ya abrieron a todo el público. Entonces, si ustedes tienen una cuenta de... De developer. De, no, de developer nada más. Según yo ya lo vieron público. Bueno, en la mía ya está, pero la mía es de developer. Entonces, no sé, según yo, por ahí leí, creo, en AppleWeblog, que ya lo habían abierto de público la beta. Que ya todo el mundo, con cuenta de, con cuenta de este... De Apple. De Apple ya podía entrar. Por la página ya les aparecían los tres. Entonces... Ay, francamente no estoy muy enterado, güey. Pero... Del lado de software presentaron eso. Del lado de hardware, híjole, presentaron unas mejoras a la MacBook Air. Que creo que, pues, nada espectacular. O sea, de hecho, también se espera que dentro de este mismo año salgan las nuevas pros. Con la actualización a los nuevos procesadores de Intel. Que seguramente nada más un día las vamos a ver aparecer ahí en la página y no se va a hacer más ruido. Pero presentan algo que sí fue increíble. Y es donde entra lo que comentabas de Phil Schiller. Phil Schiller presenta algo que simple y sencillamente es una maldita genialidad, cabrón. Y pareciera tecnología extraterrestre 100%. Este... Y pues nada, güey. La verdad es que creo que ese momento en el que termina el video de presentación de la nueva Mac Pro. Donde todos nos quedamos así de... No sé qué sentiste, güey. Pero yo se me quedé así de... Verga, lo hicieron de nuevo. O sea, simple y sencillamente lo hicieron de nuevo. Ese momento en que termina el video de la nueva Mac Pro. Sale Phil Schiller y dice... Can't innovate my ass. Toda la prensa, güey. O sea, fue una ovación. Fue un sentimiento de... ¿Sabes qué sentí yo, güey? Así de... Eso, güey. Encabrónense. O sea... Sientan lo que están haciendo. Encabrónense. Dejen de llorarle a Joss. Ya lo lloramos demasiado. Encabrónense. Y vuelvan a voltear a la prensa y díganle... Somos Apple, putos, ¿no? Y creo que eso lo hace Phil Schiller en el momento preciso para hacerlo. Es un momento... Yo creo que para todos los fanboys de Apple... El momento en el que dice Phil Schiller can't innovate my ass... Es épico, güey. O sea, simple y sencillamente epiquísimo. Yo creo que no va a haber computadora en un buen rato que le llegue a una Pro. O sea... Está cabroncísima. Es una cosa de este tamaño. O sea, la verdad estuvo increíble cuando sacan la comparación de la antigua Mac Pro contra esta nueva. O sea, la verdad es súper pequeña. Pero lo increíble es el diseño. No, no, el diseño... No puedo creer. Resumen, güey. Designed by Apple in California, güey. O sea, es una chingo en el día, güey. Este triángulo térmico donde las placas están formando un triángulo alrededor de un disipador de calor. Y donde solo tienes un ventilador en la parte superior para enfriarlo todo. Está increíble. Tienen los procesadores... Los mejores procesadores que tiene Intel en el momento. Y tienes a 7 millones de Godine's Engineers tuiteando, o bueno, posteando desde sus Galaxy S4 en ese momento. Ay, pero no es nada que una Hacking Touch no pueda hacer. Perdón, cabrón. Trolls, güey. O sea, qué pego, güey. O sea... Estás viendo el futuro del cómputo personal, güey. Lo tienes enfrente. Te vale... Está increíble. Te vale mierda por pinche acomplejado de mierda, güey. O sea, es de Apple, es caro, es para ricos, es para pinches fresas, es para pinches güeyes que no saben nada de cómputo. No se ha hablado del precio, perdón. Chris Schiller habló de que iba a haber una diferencia significativa de reducción de precio entre la antigua Pro y la nueva Pro. Yo creo que estamos hablando alrededor de... Aquí en México va a salir con 40 baros, que está bien, güey. Para el poder de cómputo que es, está bien. La otra estaba en 50 baros. Ay, pero con 40 baros te puedes armar una... Lo que me digas, güey. Sí, pues sí, güey. Ármatela, vete a la plaza de la computación y ármatela, güey. Dos procesadores de Sion. Memoria, ¿cómo se llama? Una nueva, nueva memoria. O sea, que tiene una velocidad de transferencia increíble. 16 GB de memoria con una velocidad de transferencia que no se había visto. O sea, lo que sería un DDR5. Está increíble. Dos GPUs de AMD. O sea, es de las primeras computadoras que soporta 4K. Con salida HDMI. 4K en seis monitores diferentes, güey, al mismo tiempo. No mames. Salida HDMI, salida Thunderbolt. O sea, es un monstruo. O sea, amigo. Increíble, increíble. Temo informarte que... Ay, güey. Que ya se nos está haciendo tarde. No, es que me salió de Urban DF y dije que no es alerta sísmica, güey. ¿Alerta sísmica? Pero no, no es alerta sísmica, es alerta volcánica. Ah, pues entonces era ceniza lo que teníamos en el carro. El coche estaba blanco. El coche estaba blanco. Sí, volcán por la grieta volcánica. Bueno, en lo que nos lleva la chingada a todos, te aviso que tenemos dos minutos, güey. Perdón, no puedo terminar este programa sin mencionarlo, güey. Ya lo encontré. Algo que me encanta, güey, es que Apple vuelve a tener... O sea, Tim Cook es aburridón para dar los keynotes. Phil Schiller lo hace bien. Te aplaudo, Phil Schiller. Y me diste un momento épico con el can't innovate my ass. Pero, güey, Apple tiene un nuevo rey del keynote que puede llenar los zapatos de Steve Jobs sin problema. Hizo un excelente trabajo. Mantuvo un keynote de hora y media, güey. Sin pedo, cabrón. Y nos tuvo riéndonos, nos tuvo con esa sensación de qué chingón es Apple. Hizo su chamba, lo vendió muy bien. Señoras y señores, creo yo, y no sé qué opinas, güey, pero creo yo que el nuevo rey del keynote de Apple se llama Craig Federick. Señor Craig Federick, lo aplaudo. Amigo, se nos está acabando el programa y ya hablamos... Bueno, hablamos de Android, de la guerra de Android contra iOS. Hablamos de todos los anuncios de Apple. Nada más, no me gustaría irme sin mencionarlo. Hemos estado probando iOS 7. Hemos estado probando. Muy bueno. Es una excelente evolución de iOS. La verdad, me hizo reamar mi dispositivo. O sea, ya... Sientes que es un teléfono nuevo, güey. Sí, totalmente. Bueno, amigo, nada más quiero hacer dos menciones rapidísimas. El pasado 4 de junio, hace un mes, se estrenó y llegó a todas las tiendas del mundo el videojuego The Last of Us. Y simple y sencillamente quiero decir que para mí, inmediatamente, juego del año. Y estamos todavía a mitad del año. Y lo digo así, juego del año, güey. O sea, por favor, no se pierdan The Last of Us. Y, amigo, no dejen de ir al cine a ver World War C, que yo sé que mucha gente puede pensar que es un churro. No lo puedo creer, güey. O sea, los críticos más cabrones del mundo. Y me sumo a ellos así de... Llegamos a ver una pinche mamada, porque Brad Pitt, Zombies, no mames, ¿no? Aparte, película de medio verano. Sí, güey. Dos horas y media después... Oh, por Dios. Acabo de ver la película de Zombies más... Perdón, porque lo tengo que decir así. Aparte, ¿sabes la historia de la película, güey? Acabo de ver la... Sí, 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 de hecho... O sea, la grabaron. Fue una mierda. Ay, invertimos mucho. Tráiganse a alguien para que la arregle. Vamos a volver a hacer muchas tomas. 60 segundos, güey. Y ahora es una joya, güey. 60 segundos, güey. Este, güey. Váyanla a ver. O sea, es francamente, yo creo que la película de Zombies más cabrona que se ha hecho en mucho tiempo. Si no es que se coloca dentro de las más cabronas. Y que deja a todos los Zombies pendejos. Y los de Walking Dead nos asustan. No, 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 güey. Todos los Zombies se quedan pendejos. Brad Pitt, una actuación increíble, cabrón. Vayan a ver Guerra Mundial Z. Está ahorita en los cines. No se la vayan a perder, por favor. Amigos, se nos acabó. El tape. Que no es tape, pendejo. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Yo fui Salvador Ladaga. Me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorlab. Yo soy Vincent Vega. Me pueden seguir en iVincent-Vega. Regresamos pronto. En otro episodio de Extended View. Esperamos que no sea después de dos meses. Muchas gracias a todos por seguirnos. Por estar ahí siempre. Seguiremos haciendo esto hasta que de verdad no podamos. Y pues bueno. Por lo pronto, muchas gracias por seguir ahí con nosotros. Estamos en contacto, amigo. Hasta luego. Hasta luego.